Es como el avión presidencial, ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial. Entonces, se les mandamos a decir ahí está, llévense el avión nuestro, además es un gobierno amigo, pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares. Todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazo paguen después el resto.